Bueno, gracias a todos por estar en el evento el día de hoy somos parte de Google Cloud tenemos aquí a Mila Santana una fabulosa TAM de nuestro equipo de Brasil yo, Fabián Navarrete también el mismo rol, Tecnica Account Manager basado en Chile Mila, por favor Bueno, bienvenidos a todos hoy a este evento de sustentabilidad con Google Cloud vamos a estar hablando un poquito de Green Ops y algunos consejos relacionados con cómo pueden optimizar la nube para ser más sustentables Fabi, por favor pasa al siguiente slide Oh, perdón Ok, bueno ahí estamos nosotros yo soy software engineer con más de 15 años de experiencia trabajé mucho con con Full Stack ahora soy TAM como bien dijo Fabi y bueno estamos acá para enseñarles un poco acerca de Green Ops puedes pasar el siguiente muy bien bueno vamos a hablar un poco de nuestra agenda en el día de hoy nuestro objetivo es básicamente tratar tres temas el primero es establecer ¿no? cuál es el escenario hoy en día sobre la sustentabilidad y la creciente importancia que tiene este tema relevante en la industria la tecnología en segundo lugar vamos a compartir algunos de nuestros compromisos desde Google con la sustentabilidad y qué estamos haciendo al respecto vamos a hablar un poco sobre ese recorrido que Google ha trazado en términos de sustentabilidad y por qué para Google es importante que trabajemos todos juntos en afán de alcanzar estas metas y lograr nuestros objetivos también vamos a hablar sobre cómo estamos aprovechando desde Google el poder de la tecnología Big Data AI ML Machine Learning Inteligencia Artificial para crear operaciones más sustentables bueno después vamos a cambiar el enfoque para hablar de Google Cloud y cómo estuvimos construyendo una plataforma en la nube que ayuda a todos nuestros clientes a tomar medidas y cumplir sus objetivos de sustentabilidad sobre todo a través de informes que son importantes para procesos de auditoría y presentar en comisiones directivas y demás y bueno por último vamos a terminar la sesión de hoy con algunos llamados a la acción cómo dar un paso más en función de sus objetivos en términos de sustentabilidad y cuál es ese camino para alcanzar esos objetivos en la imagen que están viendo en el slide están viendo nuestro data center es una imagen real de nuestro data center en Amina en Finlandia que funciona con energía libre de carbono más del 90% del tiempo lo cual es un número absurdo es un número increíblemente alto este centro de datos este data center utiliza agua agua de mar de los lagos para el tema de la refrigeración de los equipos y esto lo logramos a través de la infraestructura existente que antes fue construida para una antigua fábrica de papel una planta celulosa que Google instaló el data center utilizando esta infraestructura entonces un poco cómo funciona una curiosidad bombeamos esa agua de mar a través de los módulos de enfriamiento que son módulos de intercambio de calor de agua a agua son módulos de intercambio de calor directos y esa agua después se elimina y se alimenta por la gravedad de estos módulos de enfriamiento hacia un edificio temporal que tiene el propósito de mezclar esa agua de mar el agua que entra con el agua que sale entonces en definitiva en el final cuando devolvemos esa agua de nuevo estamos teniendo esa agua a una temperatura más similar a lo que entró entonces de ese modo alcanzamos nuestros objetivos de sustentabilidad con uno de nuestros data center mejor preparados podemos pasar al siguiente slide y ya en breve al siguiente porque no hay mucho para decir vamos a hablar de un poco lo que ha sido en esta última década el reto que ha tenido la humanidad esta década ha sido crucial en la lucha contra el cambio climático de hecho es bueno de público conocimiento supongo el litoral norte de Brasil yo estoy radicada en Brasil las lluvias que ha tenido llovió muchísimo y generó un como decir un movimiento de tierra que inclusive quebró carreteras y demás y hay muchas personas desaparecidas hubieron muertos y eso bueno uno por ahí lo ve como un evento aislado una noticia más del clima pero sin dudas yo pienso que está directamente relacionado con eventos climáticos cada vez más extremos que venimos viendo como olas de calor sequías por ejemplo en Venecia ahora el canal está con muy poca agua las góndolas no pueden estar circulando y eso bueno indudablemente tiene que ver con lo que hemos venido haciendo mal en términos de sustentabilidad en los últimos años y el precio que estamos pagando que definitivamente va a ser peor cada vez más en cada año que venga y en cada década que venga lamentablemente si no tomamos acción de esto es muy difícil de revertir Google en ese sentido asumió fuerte el compromiso muchos expertos coinciden que más o menos nos quedan 10 años para trazar un rumbo sostenible o bueno vamos a ver estos eventos cada vez más y más y en ese sentido tanto los consumidores los inversionistas las naciones los gobiernos están cada vez más motivados para ayudar a resolver este desafío y crear herramientas para poder medir el impacto que está teniendo el clima ¿no? el calentamiento global básicamente inclusive ya hay estudios que predicen que muchas personas tienen fuertes preferencias para el uso de productos sustentables y empresas sostenibles eso lo hemos venido viendo también ¿no? de repente en góndolas de supermercado vemos un shampoo sostenible vemos también el surgimiento de otro tipo de productos que están orientados a reducir el impacto ambiental la inversión también está fluyendo hacia marcas con un propósito ambiental todo lo que tiene que ver con las inversiones de bonos y demás se están convirtiendo en una parte integral en las carteras de inversión y también desde Europa se están posicionando para ser el primer continente climáticamente neutral alineado con bueno ciertas políticas que también son de público conocimiento el tema de los coches eléctricos que van a sustituir a los coches de combustibles fósiles entonces en ese sentido miles de organizaciones se están alineando con estos compromisos para cumplir los objetivos basados en acuerdos climáticos como por ejemplo el acuerdo de París ¿podemos pasar el próximo slide Fabi? Bien ¿de qué vamos a hablar hoy? vamos a dar una mirada más de cerca ahí tenemos una slide que está hablando de una encuesta que hicimos junto con IDG para analizar cuando un proveedor cuando un cliente quiere encontrar un proveedor o definir un proveedor en la nube en qué piensa ¿no? entonces ahí más o menos vemos unos 10 puntos el primero es bueno la no dependencia ¿no? multicloud híbrido poder usar un proveedor poder usar otros sin problemas en ese sentido Google es también líder ¿no? Google es una filosofía siempre abierta facilita la integración con otros cloud providers después tenemos tecnología de última generación en lo que piensa los tomadores de decisiones a la hora de decidir un proveedor en la nube y sustentabilidad está tercero o sea está inclusive antes que Big Data está antes que eficiencia operacional está antes que transparencia en los costos o sea es una cuestión que realmente ya se percibe está generando impacto y está siendo motivo de preocupación al momento de definir un proveedor en la nube en ese sentido dado que los data centers consumen en promedio aproximadamente un 1% de la electricidad del mundo obviamente la industria de TI con toda razón tiene un foco muy importante para reducir las emisiones dentro de estas encuestas descubrimos que el 89% de los desarrolladores los developers se cambiarían a alguna opción de data center de proveedor cloud más sustentable si tuvieran la opción de hacerlo entonces a medida que vemos que más y más empresas se están embarcando en estrategias de transformación digital vemos mucho ese viaje de transformación digital de un premio a la nube es algo que se viene hablando hace bastante tiempo hoy en día está empezando a cobrar cada vez más representatividad cada vez más foco el tema de la sustentabilidad dentro de los criterios de evaluación bueno podemos pasar al siguiente slide bien ahora vamos a ver un poco de números dentro de la TI sustentable estamos viendo un poco una brecha todavía existe una brecha entre la intención y la acción o sea la prioridad es el 90% para los departamentos de TI y sin embargo a pesar de esa intención pocos departamentos han logrado traducir esto en objetivos o sea el 67% en ese sentido si bien la sustentabilidad juega un rol importante también otros factores como la gobernabilidad de los datos capacidades de nubes híbridas como mencioné antes y la seguridad siguen siendo también prioridad antes que la sustentabilidad muchas veces en ese sentido la sustentabilidad lamentablemente a veces se descarta o se ve como algo bueno para adoptar en la nube pero no como el foco ¿no? Entonces en ese sentido desde Google estamos tomando decisiones de generar herramientas tomar medidas para ayudar a nuestros clientes cada vez más al momento de esas tomas de decisiones evalúen mejor y entiendan que el enfoque de Green Ops que el enfoque de la sustentabilidad es muy importante de cara al futuro y al futuro de todos ¿no? ¿podemos avanzar? Bien ahora vamos a hablar un poco del compromiso que Google asumió un compromiso verde de Google ¿no? como ya hablamos antes Google tiene un fuerte compromiso haciendo un resumen rápido tenemos por un lado lo que es carbono neutral o carbono neutro qué significa cuando hablamos de carbono neutro o carbono neutral estamos hablando de que cualquier CO2 ¿no? liberado a la atmósfera por operaciones o actividades de cualquier empresa deberías equilibrar con una cantidad equivalente que se elimina ¿no? es algo así como una especie de compensación contable o bancaria ¿no? cuando hacemos un débito un crédito básicamente funciona de la misma manera en decir bueno yo gasté 100 tengo que compensar 100 para estar en carbono neutro ¿no? después vemos ahí que la energía renovable juega un papel fundamental ¿no? incluye fuentes como la energía solar la eólica ¿no? el tema de utilizar las lluvias las mareas todo lo que implica también el calor geotérmico que es otra energía renovable que algunos países de Europa la utilizan mucho Alemania es uno de ellos y esta compra que nosotros hacemos de electricidad porque compramos energía para también tener los data centers funcionando cada vez más está inclinada a compras de opción de energía renovable ¿no? a intentar reemplazar lo que es fósil por energía renovable bueno y por último vemos el criterio de libre de carbono ¿qué significa cuando hablamos libre de carbono? básicamente es una se puede traducir en una unidad de medida ¿no? es el porcentaje promedio de energía libre de carbono que es consumida en un lugar particular por hora ¿no? entonces por ejemplo esto también después vamos a ver que se aplica a las regiones que utilizamos dentro de la nube ¿no? en un lugar particular a una determinada hora hay un mejor aprovechamiento de lo que es una región libre de carbono o un peor entonces ahí vamos a poder mover por ejemplo nuestras cargas de trabajo en una estrategia de optimización de las más avanzadas mismo también utilizando AI Machine Learning para mover nuestras cargas de trabajo de una zona a otra pero eso vamos a hablar un poco más adelante Fabi podemos pasar al siguiente slide que creo que tiene un videito que muestra un poco lo que venimos haciendo en Google un poco más Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Vamos a ver. Gracias. 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 thispey- is the power and Steelsteck ou is the power. It's the power and Teams. But it's a non-sitetailcause. Thanks. A次 in the power and of our lives isken. saat bring to the power and tras a running ce and when it's out of the power and its own, is the- із Drew. A to self of the power and power is hogy the power and this way is to remember,ze, it 195 of the power and the power and e, c- is not Salv and actually capital and its own and the power and that we're, haciendo hoy es la medición consciente y la optimización del paso a paso, el octavo principio. Bueno, a ver, un poco más de detalles sobre mediciones, medidas, unidades en términos de emisiones de carbono. El número final que queremos reducir son las emisiones que comúnmente se une el protocolo de gases del efecto invernadero, que se llama Greenhouse Gas Protocol. Tienen un site, después pueden buscarlo. Se miden en gramos de dióxido de carbono equivalente, ¿no? Lo de equivalente, ¿qué significa? Lo de equivalente significa que hay muchos gases que impactan en el clima y todos esos tienen efectos diferentes, efectos individuales, pero que todos son igual de fuertes. Entonces, estamos recalculando esos otros gases en el equivalente de impacto en CO2 por dióxido de carbono. Generalmente esto puede incluir también, por ejemplo, vapor de agua, metano, óxido, nitroso y otro tipo de gases. Bien. ¿Qué más podemos hablar de esto? Bueno, en el último grupo estamos viendo las unidades. Mencioné anteriormente y vamos a hablar un poco del consumo de CPU. Las unidades que se miden en términos de CPU, memoria, almacenamiento, red, esos recursos de cómputo que estamos haciendo, cómo los vamos a medir. Algunos se miden en gigavatio hora o en CPU hora por consumo de utilización. Y, bueno, eso nos lleva al último slide. Estoy tratando de apurar un poco porque creo que nos quedamos sin tiempo. Y ahí estamos viendo, bueno, cómo estamos ayudando, cómo podemos ayudar a reducir el impacto ambiental en los negocios. Y es un poco lo que veníamos hablando, entendiendo y creando reportes que podamos medir con la línea alineados a los reportes más comunes de unidad de medida en términos de carbon footprint o de huella de carbono. Bueno, en el slide que está Juan, que está Fabi, disculpaste, bauticé. Tenemos algunas historias de éxito en términos de sustentabilidad o en unos casos de uso. Ahí tenemos al logo Unilever, al logo UPS. Voy a contar rapidito. Todos los días UPS entrega más o menos 21 millones de paquetes en más de 220 países en el mundo. Y trabajando con Google Cloud, UPS pudo diseñar un software de enrutamiento, ¿no? Que le dice al repartidor exactamente a dónde ir y cada paso del camino. ¿Por qué? Porque ese software de enrutamiento le ahorra a la compañía hasta 400 millones de dólares al año y a la par está reduciendo el consumo de combustible en 37 millones de litros por año, así como escucharon. Estos números son reales. Y, en ese sentido, nuestra colaboración ha ayudado a UPS hacia operaciones más sostenibles, sin lugar a duda. Vamos a pasar el siguiente slide porque si no nos vamos a quedar sin tiempo para preguntas. Este es otro ejemplo que es súper interesante. Yo como fotógrafa en mi tiempo libre me gusta ponerlo siempre, que es la biblioteca de imágenes de National Geographic. Tiene todas las imágenes icónicas de la historia de NatGeo. Y ahí también NatGeo creó una aplicación que permite a esos fotógrafos otorgaran licencias del trabajo que hicieron a usuarios y agencias, o sea, las licencias de las fotografías y los videos. Y esa aplicación recientemente fue trasladada, fue migrada hacia Google Cloud junto con los 20 terabytes de imágenes, que es una cantidad también astronómica. Y dentro de ese proceso, dentro de esa migración, lo que hicimos fue trabajar investigando y analizando el perfil de energía y emisiones que la infraestructura que contenía esa biblioteca en el centro de datos de NatGeo, que estaba en Washington, y comparándola con las emisiones en Google Cloud, que es carbono neutro, como veníamos hablando. Los resultados los tienen en pantalla. El cambio que hizo National Geographic con GCP redujo las emisiones de casi 17.000 kilos, ¿no? 17 toneladas de CO2 por año. Y eso equivale a quemar 8.000 kilos de carbón o tomaría más de 80.000 y pico de metros cuadrados de bosque para capturar ese CO2. Sabemos que con los árboles capturamos, ¿no? El CO2 que se libera a la atmósfera. Es un concepto, creo que, de la escuela. Por lo menos yo lo vi por allá. Y, bueno, podemos pasar el siguiente slide. Así ya vamos redondeando. Pavimentando el camino. A mí me gustaría usar otra frase porque pavimentando no me suena muy ecológico, pero es lo que está. Bueno, ¿qué cosas podemos hacer? ¿Qué cosas pueden hacer ustedes para tener un impacto medible en términos de green ops o reducir la huella de carbono? Bueno, supongo muchos de los presentes son profesionales cloud, arquitectos, ingenieros, desarrolladores. Bueno, comprender que todo lo que estamos haciendo genera un impacto y tiene una huella de carbono asociada. Y pensar y testar esas estrategias que reducen la huella de carbono que estuvimos viendo hoy a lo largo del webinar. Y que también podemos, con muchísimo gusto, yo soy parte del equipo de green ops para la TAM. Podemos verlo en detalle a través de workshops, a través de hackathons que estamos haciendo con muchos de nuestros clientes, aplicado en sus propias empresas. Bueno, pasando al siguiente slide, ya tenemos algunos links, información interesante que pueden leer o explorar. Hay algunas herramientas que pueden jugar de, por ejemplo, las emisiones de cloud, de emisiones de carbono en cloud que están en GitHub. El mapa de electricidad que les había mencionado está ahí al final. Y, bueno, nada, agradecerles a todos por la atención, por aguantarme todo este rato hablando sin parar. Y me gustaría dejarlo a Fabi con las preguntas, que va a estar encargado de esa parte hoy en nuestra sesión. Fabi. Súper, muchas gracias a todos por la atención. Gracias, Mila, por el tremendo speech. Ya vamos a ver un par de preguntas, ya los minutos que nos quedan adicional, que aparecieron antes de la sesión, ya están offline. Se dice, además de la emisión de CO2, ¿cómo Google o Google Cloud ayuda a los clientes para ser amigables con el medio ambiente? Nosotros, cierto, hoy vamos a mejorar la sustentabilidad a través de los dashboards, entregando información y visibilidad a quienes utilizan nuestros productos y servicios, ¿de cuál es la huella que estás dejando hoy? Las emisiones ya están actualmente neutralizadas, pero el impacto de tu organización sobre lo que estás usando en Google Cloud es la información que quizás es valiosa para su negocio. También los ayudamos, en cierta forma, a optimizar la arquitectura, a mejorar sus capacidades de desarrollo, considerando, ¿cierto? Considerando workloads en regiones que son bajas en carbono. Vamos a la siguiente. Si una compañía fuera a realizar solo una acción para obtener un objetivo, ¿qué deberíamos hacer? O sea, definitivamente es moverse a Google Cloud, siendo la nube ya más verde dentro de toda la gama que podemos elegir. El primer paso sería mover sus cargas a Google Cloud. Eso ya reduce tu huella de carbono. Nosotros estamos neutralizados, 100% neutral. Siguiente. ¿Cómo pueden los clientes de Google Cloud ser más sustentables mediante el uso del cloud? ¿Ya? El cloud más limpio en la industria. ¿Qué diferencia hay entre Google Cloud con el cloud desde la nube? O sea, bajo mi percepción, Google Cloud tiene un compromiso muy fuerte con el medio ambiente y no solo en sus data centers. Nosotros, algunos del equipo tenemos un árbol plantado en el Amazonas que Google Cloud nos dio, nos dijo, este es tu árbol. Compensando nuestra huella de carbono. Entonces, 2007, somos la primera empresa en convertirse en carbono neutral y somos la primera empresa en neutralizar nuestra huella de carbono desde el pasado hasta ahora. ¿Ok? Por lo tanto, es el mayor diferenciador y el más importante con respecto a nuestros competidores, ya considerando la huella de carbono. Bueno, y la última pregunta que tenemos acá. El módulo de Carbon Footprint, ya, te dice que tus proyectos tienen una cantidad X de emisión de huella de carbono, ya, pero, ¿estas emisiones serían compensadas por Google? Sí. Ya, Google es carbono neutral, por lo tanto, todo lo que tú cargas sobre Google Cloud, ya, esas emisiones son neutralizadas. Entonces, con inversiones en energía renovable, tal como Mila lo dijo anteriormente, ¿cuál es el, 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 como lo adicional, ¿cierto?, que en lo cual trabajamos con Green Ops, es optimizar, ¿cierto?, esta emisión de carbono que ya tiene tu aplicación, que ya tiene tu sistema, pasando a una región que sea una emisión menor. Por lo tanto, la compensación que tienes hoy versus la que vas a tener, ¿cierto?, es menor. Esas son, bueno, las preguntas que tenemos hoy. Les agradezco mucho, 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 mucho su participación. Ya, cualquier duda, consulta que tengan, lo pueden dejar en los comentarios. Nos quedan un minuto, ya, si lo desean. Si no, bienvenidos a Green Ops. Ya, es un mundo, un mundo enorme que podemos aportar. Gracias, Fabi. Bueno, gracias a todos por haber atendido este webinar. Como dijo Fabi, cualquier duda, comentario, pueden utilizar la plataforma para hacernoslo llegar. Y, con mucho gusto, si ya son clientes de GCP como si no, nos vamos a poder ayudar a acercarse y estar más empapados en Green Ops para mejorar su huella de carbono. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.